En Mazatlán llevamos 13 muertos en lo que va del año y 9 de esos 13 muertos son motociclistas. Nosotros sabemos que el universo del motociclismo está generando mucha atención sobre este vehículo. El uso de la motocicleta se ha disparado en todos los sentidos. Andamos en un 40, en un 45% de solicitantes por día en licencia de motociclista. Es importante que aquellas personas que van a usar una motocicleta, que siempre respeten los señalamientos, que usen su carril de circulación correcta, que traigan la luz prendida para que los automovilistas lo puedan ver. Es importante que el motociclista compre su casco certificado, que le cuide la vida, que le cuide bien, le proteja la cabeza, que traiga esqueleto de plástico, rodilleras, coderas, guantes. Son utensilios que no son obligatorios, son necesarios para el motociclista. Entonces, la motocicleta en sí no es mala. La motocicleta es un vehículo que ahorra combustible, ágil, seguro. Sin embargo, las imprudencias que provocamos, algunos que las manejamos, son lo que hace que se vuelva riesgoso. Gracias.